Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así Con otro querer tú me engañabas Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así Con otro querer tú me engañabas Comprendo que nuestro amor Solo trajo decepciones Quieres a uno y a otro Y no amas a ninguno Comprendo que nuestro amor Solo trajo decepciones Quieres a uno y a otro Y no amas a ninguno Esa vuelvecita es con sentimiento Yo no logro comprender ¿Dónde fue a parar tanto cariño? Lo más noble de mi amor Despreciaste tan fríamente Yo no logro comprender ¿Dónde fue a parar tanto cariño? Lo más noble de mi amor Despreciaste tan fríjense Despreciaste tan fríamente Ahí logré comprender La indolencia de este mundo Mientras que otro reía Y hoy lloraba mi destita ¡Ahora! Ahí logré comprender La indolencia de este mundo Mientras que otro reía Y hoy lloraba mi destita ¡Ahora! Otra vueltecita Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Procura pues olvidarme Como yo lo estoy logrando Vamos a ver ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video.